Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal, mi nombre es ScythorLogan y estamos de vuelta en Reimalds from the Ashes Seguimos con esta fantasia historia de este guerrero inaudito, vale Y vamos a continuar con lo que dejamos, ayer estuvimos rodeando con los enemigos gemelos Con otra ambula que no hay esta, vale, antes de venir aquí, vale, he pasado por caja, como se puede decir, en base 3, en la base 3 Hemos jugado las almas para que llegue ahí chicos, pues vamos a ver un poquito el nivel de superfuegos, vale, le he puesto un nivel Le he pedido 3 niveles a esta ballesta, que estaba muy interesante, también he pedido niveles a Reimalds from the Ashes Con todos los niveles que teníamos, es que me dan en 0, si es que he vendido, que lo he mejorado todo También me he mejorado un poco las armaduras, como bien le han sido, me he mejorado bastantes niveles también He ido a un par de niveles, también al caer el vacío, al osos, me he dado para todo, vaya No he comprado las nuevas modificaciones de armas de la muchacha, porque bueno, no me han gustado mucho Comentador me haré un juego, lo enseñaré, pero es un multiplicador levanta una bola de juegos simplemente, entonces para eso, pues me he dado para que estoy, que la corrupción y la violación, me va a ponerla. Lo mismo que voy a hacer, creo que como estaba de chetada, estaba ya hasta que esa 3 niveles que tenía antes, entonces pueden tenerlo, me va a hacer bastante brutal, y vamos a seguir cuando dejamos, vale, que tenemos que ir al norte, vale, por este más borrita de aquí, a ver, a ver si antes habíamos escondido, que suele haber algún tesorito, tiene pinta que sí, no, no hay nada, que buena suerte, venga, sigamos. Como siempre, gracias a todos los que estáis apoyando el canal, es un gusto ver que hay gente que me gusta esta serie, es que no hay otro juego en ambos tiempos que va a pasar también como en este. Bueno, no sé que me voy a encontrar aquí, parece una pequeña colmera de bichos, viendo eso de ahí, no, vamos a guardarla, simplemente, vamos a empezar en este. No, 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 son, son tumbas, son tumbas, y yo estoy rompiendo los jarrones. Lo siento, perdonadme por eso. Eh, bueno, es que aquí la vieja va a venir bien, estoy en un cajado. ¿Ya? ¿Dónde está? ¿Ya me sigo uno? Vale. Ahí veo, eso es algo. Parece un collar a algo, casi. He escuchado una herida de estos tochos. No sé si va a aparecer en cuanto baje, ¿no? Seguro. ¿Por mi izquierda o por mi derecha? Por mi izquierda. ¿No? ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Qué leches acaba de pasar? ¿Se ha transportado? ¿Ha cogido el objeto y se ha ido? ¿No dirías que vamos a tener un bicho sin ese plan? No me jodas. Bueno, pues nada, me ha dejado sin objeto mágico o lo que sea y eso. Eh, tío, me ha aplicado el bicho, ¿eh? Eso es como ya, a ver si. Es como un poquito por aquí, ¿no? Es que me estoy haciendo más. Me da un poco de yuju este sitio, ¿eh? Eh, mucho yuju. A ver, no sé que sois, pero joder, no sé si la esta está en la ropa de encima de ahí. Eh, quitar. La vampa es muy rápido, ¿eh? La vampa es muy rápido. Cintia, venga. Nada, aquí aquí ya está. ¿Qué leches? ¿Qué leches? Quita, quita, quita. Coo, como tontino que hay otro? Bala, a ver, mira. No sé si es un mixtal borde o no. Hay un montón de hierbas aquí, ¿eh? Oh, joder estos. ¿No le doy? No, no entiendo por el borde. Ahora qué. Ya, ¿lo en peado? ¿Para caso? ¿Pero que pasa? No, no entiendo. ¿No entiendo por la otra? ¿No entiendo por la otra? ¿En qué? ¿No entiendo por la otra? ¿No entiendo por la otra? No entiendo por la otra? No entiendo por la otra? ¿Qué pasa? No entiendo por la otra? No entiendo por la otra. No entiendo por la otra? A ver, mire que funciona, mire que funciona, mire como funciona. Fíjate que no se para que emponga, os viste la escopeta ya de por si solo... Funciona bastante bien. ¿Lo veis desde el fondo? ¿Otro objeto de orilla? Vale, no se ve si esta vez soy capaz de llegar sin que me quite los objetos. Vale, vale, deja a buscarla. Creo que cuando me gusta la partida con esas dos armas, que con el cubre fuego sigue una escopeta... Muy soldadísimo. No se veis. No se veis. No se veis. Vale. Por aquí no hay nada. A eso me tengo cuidado. Vale. Vale. Y suelo por aquí. No solo estéis. Un toco aquí, perfecto. Tira lleno. Vale. No, que no lo he visto ni bien. Vale. 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 ¡Oh! ¡Los hemos llegado! ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Este va a estar en apreciación de 2x3! Y al final hay otra vez. Si te quito consigo evitar vida, cuando entré 3 tendrás aquí la quitada. Así que, a ver si consigo villar esta vez bien. Hay como dos caminos, ¿no? Bueno, derecha, izquierda. Hay más oro rojito, unos gigantes. ¡Ah! ¡Sí! ¡Para la derecha! ¡Ah! ¡Ha sido peligroso! Si, totalmente lo mismo que pone ahí. ¡U! ¡Pesadillas! ¿En serio? ¡Muchos cofres! ¡Bien! Mucho de lo avanzado. Me viene de maravilla. Me viene de maravilla. Me viene de maravilla. ¿Conocéis mi escopeta? Se me van con los perques. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Se puede romper? ¡No, qué pena! ¿Dónde estáis? ¿Sabes lo que son falta en este juego? Granadas, tío. Granadas. Sería mega feliz. Será que por aquí, ¿no? No sé. No, porque no viene nadie. Se está enterando entre ellos. No es como una. Dios. Arodo, arodo. Arodo. Ah, mira. Está el tirador. el tirador. Arodo, arodo. Arodo, arodo. Arodo, arodo, arodo. ¡Poder! No! Arodo, 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 arodo. No, 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 no. Lo ha matado, lo ha matado, ¿no? ¿Ha muerto? ¿O se ha acabado? ¿Ha muerto o se ha acabado? ¿Ha muerto o se ha acabado? Pues no, claro. Creo que es un flora. Eh, yo le he visto morir. Me he desagudeado. Yo le he visto morir. Ha muerto justo antes de haber asustado. Yo diría que es un flora. Si está muerto. Lo habéis visto, ¿no? Luego voy a olvidar la grabación. Pero yo diría que ha muerto justo en el transporte. Y no sé si se va a bogear. Y él va a aparecer de nuevo. Debería aparecer de nuevo. A lo mejor cuando caece, muere. Vale. Y aquí estamos con pocos pesitos. Vale, hierro. Hierro. Y hierro. Y hierro. Y mucho tiempo. Estoy contento porque hay bastante luchas. ¿Viene alguien? No sé dónde venía. He escuchado a alguien venir. ¡Hola! ¿No? Sí, hay alguien. A ver... ¿Quién me ha ganado aquí? ¡Saluda! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Nos hubiesen bien por ahí? Tranquilito. Tranquilitos todos. ¿Sinproducción va a obligar? Ahí está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ahí está el final. Hay un punto guardado. Por el resto. Y aquí me asustas. ¿Es que ahora tenía? Eh... He matado. Te lo juro que yo juraría que lo he matado. Al menos no va a aparecer. Diría que está muerto. Y si me va a aparecer, le da nada, un punto de vida. Pero yo te juro que lo he matado. ¡Armas cagadas! ¿Eh? A ver... No sé si no cuándo va. No sé si no cuándo va. Me vas a llevar consigo la piedra de fidelidad. ¡Ah! ¡Ah! Piedra de fidelidad. Piedra de fidelidad. Vamos a volver a quitar este. Vamos a quitar piedra de fidelidad. ¿Dónde está? Por si vamos a cambiarlo. ¿Dónde está? Ahí. A ver, para la ciudad a la que se usan los consumibles un 25%. Te lo juro que necesitaba esto, pero hace ya tiempo. El hecho de tomar de corazón, por favor, que sea más rápido. ¡Ah! Aquí tengo 6 puntos para gastar. Eso sí. Eso sí, al máximo. 22 es el máximo, ¿no? Eh... Y teníamos que aquí estaba la gula, que es la ciudad de uso consumibles. Y había cosas que estaban muy bien. Eficacia en relación a la salud. Siguiente nivel. 15. Tenemos a 20% Eso no me gusta más. Eh... Vamos a cambiar esos 4 puntos también. Un poquito de... Resistencia. No sé, no sé, no sé. Reducción de la distancia. Manos veloces. Sí. Un poquito más. Vale. Esto sobre todo. Que me gusta hombría. No me sé. Interesa. Resistencia dental. Oye. No estaría mal pensárselo. Recuperación. Resistencia. Resistencia. Retardo. Hmm... 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 Resistencia. Resistencia. Retardo. No estaría tampoco tan mal, eh. Subir un par de puntos. Eh... Quiero un 5. Vamos a mirar. Con 2 puntos de nivel. Depresión de la dama. Muy bien. Control. Muy bien. Y... Ese puntito. Ese puntito. ¿Dónde va a ir? ¿Dónde lo pongo? Perducción de distancia. Punto de dirección por experiencias. Hmm... Vale. Qué buen gusto de esto. Pero esto me lo llevamos bastante a subir rápido. Eh, 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 eh. No sé a dónde ponerlo. Ah, perfectamente. Aguante. Venga. Un poquito más resistencia. No pasa nada. Venga. Nos ponemos aquí. ¿Qué he hecho? Eh... ¿Tiene salida? No hay salida. Con esto le he generado el muerto al... Es que antes se me escapó otras manos. Pero yo voy a dejar esto. No hay... Vale. Este punto de control. Pero aquí no hay salida. Igual no hay mensaje que aquí hay salida. Y no me da cuenta que esto está cerrado. Me he salido. Me he salido de aquí. Ah, interesante. Vale. Yo creo que estaba el bizarro este. Que... No sé si lo he vivido. Pero muerto estaba, eh. Me he volvido. Ya, vamos a entrar otra vez. Pero no aparece. Él se ha muerto en el limbo, vaya. Él se ha muerto en el limbo. Pues nada, chicos. Vuelvo a esta zona porque... Bueno, casi me pena. He intentado... Volver a entrar y salir varias veces. He reiniciado el juego. Pero cada vez que entro es como que... Suena el sonido de que sale jefe. Vale. Pero no hay nadie. Ningún monstruo. Ningún enemigo. Nada. Se me ha bokeado. Como si hubiera alguien cerca. De eso no puedo volver al punto de control. Porque luego me dice que hay enemigos cerca. Y nada. Este boss ha muerto en el limbo. Y se me ha quedado la partida bokeada. Así que, no sé. Lo volveré. Pues sí. Continuamos a seguir con las mamorras al adelante. Volveré luego. Así... Resuscita del limbo. Pero... Yo... Pero yo... Que está muy grande. Y es que realmente ha muerto en el limbo. Porque justo en el saldo del lado. Le he pegado el escopetazo. Y ha partido. Muerto. Y bueno. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Así que ahora es una pena. Luego tendré que volver a entrar a qué pasa. Lo que ocurre. Vamos a seguir la otra con las mamorras. De hecho... Voy a viajar. ¿Dónde voy a viajar? Vale. En este no. Yo voy a viajar al claro. Y es el plano de todo esto. Que era donde... Ahí cogíamos el otro camino. A ver qué tiene que dejar. O sí. Sí. Se quiere dejar viajar. Es la orilla trondosa... Con el claro abrazador. Es la orilla trondosa, ¿no? Sí. Tiene que ser aquí. Tiene que ser aquí. Venga. No. No. La había pronunciado. No es. Claro, el talón. Vale. Nos estamos aquí de vuelta, ¿vale? Si no me lo recordáis, había documentos disponibles. El primero que hicimos nos devolvía a la primera zona, cuando nuevo. Y yo voy a viajar a la derecha arriba del todo. Si no, vamos a ir directo para eso. Nos vamos a ver allí, en la entrada de la puerta, ¿vale? Y me voy a interesar por al enemigo. No. Se. Aprende. Estamos un poco más todos. Ahora o de su familia. No. No, 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 no. Vale. Bueno, me acabo de cargar todos los servicios de la zona. Ya estamos aquí, en este extremo del mapa. Vamos a entrar y me dirige que bordearemos la zona en la que no podemos pasar por la puerta y le damos al señor con blau-tas. Vale, estamos en la zona de estas con los bichos. De la otra partida, imagino que se va a complicar. Estos de aquí son muy puñeteros. La otra vez me mataron con dos golpes, tío. Voy a sacarla, vale. Ahí vienen. ¿Qué me han ido con la espalda? ¿En serio? ¿Qué me han ido con la espalda? ¿Con dónde? ¡Ah, qué bien! Aquí el camino, no lo he visto. ¡Ah, qué hostia! ¡Qué hostia! ¡Corrupción! ¡Cuidame, ande! Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, hombre. Quietecito, ¿eh? Quietecito que nos conocemos. A ver, con que es mi escopeta no os sacáis. Sí, la vamos bien bien, ¿no? Con que es mi escopeta, ¿no? ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a poner una relación! Ya llevo un goce. Estas zonas son lo peor tío, lo peor, a ver si puedo lutear 2 ferrario y no encontrarme más con esta gente, porque es que los cuchillitos me dejan, pero totalmente generados. ¿Qué son? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Un tipo de anotado por lo tío. Madre mía tío. Me quiero ir ya de aquí tío, me quiero ir ya de aquí y acabo de llegar. Me decía que han subido los cuatro corazones tío. Son jodidamente difíciles. Y hacen pechar de daño tío. Esto es. A ver, me pongo pistola. Eh, 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 eh. Es lo bueno de esto que para mí hay buen lugar en esta zona, eh. Aquí me iba a dejar algo importante. ¿Esto qué hice? Anillo de guardia. A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, eh, aquí está. Un gran resistencia a todo el daño elemental en un 20. ¿Qué? ¿Qué tal de freidad? Eh, 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 eh. Uh, chaval. Esto qué bueno de ahí el guardia. Todo en positivo, una menos corrupción. Ahora sí que esto va cañera. Vamos a seguir por favor. Me quiero ir ya de aquí, de esta zona. Se sigo aquí Corre Pero es que todavía Todavía queda aquí Muérete Hombre Ahora vamos, venga, de mil más Vamos Ahora ¿Algo más? Voy a estar variando hasta que me caiga Dios mío, qué cargón es ¿Dónde está? Rueda 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 Míralo, míralo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está ¿Qué te he visto yo venir? A ver si me dejan, tío Acá, tío ¿Pero qué? ¡Mierda! ¡Miren dos de encima! ¡Qué pasada, tío! Que no me dejan entrar aquí, tío, vacho ¡Ah, qué joder, eh! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! Ha sido peligroso ¡Ah! Hay, debería ir ahora, tío ¡Ah! ¡Hé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Verde! Es que soy muy pesado, están todos los montes de la plaza, madre por fin, me pueden dejar tranquilo, sigamos el camino, perfecto, que madre mía, que dolor de fe estarán todos estos. Son difíciles estas zonas, bastante difíciles. Ningún cofre, nada más. Venga, sigamos por delante. Imaginemos un cofre de mamorra o si ya, con quién nos encontramos ahora. Tenemos un jefe de zona, perfecto, guardamos por aquí. La cuestión, tengo... ¿Ahora está? Sí, vamos a ver, tenemos tres puntitos, aquí tengo el aguante. Ya acabamos 14. Manos veloces, no. Vamos a ver también daño... Yo creo que un 20 está muy bien. ¿Multiador? Ah, esto no lo estaba subiendo, pero esto estaría muy bien. ¿Por qué se mueve los dos, tío? Ah, probabilidad de corte crítico. Esto estaría bien subirlo. Vale. Hacer los colpecitos está bien muy bien. Y bueno, pues aquí, a ver. Inventario. Tengo dos mil monedas. Tengo... treinta y uno desfajado, cuarenta y cinco normalizados. Yo creo que vamos a hacer un paseíto por... Sí, vamos a hacer un paseíto a las veces. Un segundito. Vale, me he vuelto a poner armadura de asesino. Por la señal de verdad que con el camino del guardián ganamos ese más veinte de elementos del juego. No creo que haya otro enemigo del juego, así que bueno, vamos a intentar ir con esto. Yo creo que lo vi bastante bien. Y el modificador de este arma... No sé si llega a cambiar eso. Este se detiene. Y de estos ninguno más. Vale, vamos a ir por lo que estamos. Scrum por un segundito. Voy a estar usando bastante la dieta, así que puede que esto lo ponga al revés. Vale, esto, aquí. Puede que caiga mucho más rápido. Y aquí vamos a meter la radiación. Vamos a hacer la radiación. Vamos a sentir de esta manera. Me va a hacer ir más efectivo. Vale, con un pie así contamos. Ah, casi. Así lo voy a hacer para el espíritu de nada, ¿no? Y además estoy bien emocionado, ¿verdad? Porque esto es la radiación de corrupción de... ...como se llame. Y esto me protege bastante, es verdad. Oh, oh, enemigos. Vamos a hacer como había. Hora, ¿eh? Vamos a verg LG partido, ¿no? ¡Vamos! ¡Me lleva el juego del pilón! Pero yo no le he hecho nada de daño Ok, venga acá ¡Vamos a mi amiguita la escopeda! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Vamos a ver! ¿Esto no puedo salvar de esto? ¿O lo puedo crear un tiro directamente? ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Venga, vamos a ver! A ver, me matas todos ¿Qué te va a hacer? ¿Podría así? ¡Vamos! ¿Tú me has salido? Vale, perfecto ¡Qué hijo de puta eres! ¡Qué hijo de puta eres! A ver ¿Cuántas le has estado ya? Me has estado dosis todas, tío ¡Vamos! ¡Hala! ¡A voler! ¡Tipos! ¡Venga, a bajar! ¡Venga, a bajar ahora! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vuelve, vete! ¡Vamos, vamos! ¡Movete rápido por aquí! ¡Va esta zona! ¡Vale! ¡Eso está de tirar, eh! ¡Eso está de ser! ¡Eso es un poco jodido, pero! ¡Vale! 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 ¡A voler! ¡A voler! ¡No está, no está! ¡Aquí abajo! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Eres mío! Chaval, tío. Es que este modificador está rotísimo, tío. Ya está, menos mal. El nucleador de revolución es rotísimo. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya está! Entonces ya no hay más. Vamos a salir de aquí. ¡Por favor! ¡Salte de aquí! Muy bien. ¡Uff! Pues no ha sido tan difícil, ¿eh? Hay más los esbirros que el bicho tiene en el área. Como siempre, tío. Cuando son así, un problema es cuando empiezan a matar los esbirros. Muy bien, punto de control. ¿Guarda? ¿Puedo guardar? Sí, perfecto. Pues... Es amigo. Vale, es amigo. No es enemigo, ¿no? Vamos a dejarlo por aquí. Yo creo que... Ah, está bien. Me he enfrentado a un boss que lo he notado en el mundo, ¿vale? Se han muerto así en plan... ¡Pum! Y ha desaparecido en la nada, en el limbo. Y este que ha estado bien. Ha sido bastante... Ha sido bastante complicado. Y nada. Llegamos a esta zona. Y yo creo que este señor que ha llevado a nuestra ford. ¿Dónde podemos ir encontrando? Que tal vez el señor más tarde se la va a tomar morra. A ver si por casualidad volveré a encontrarme con el bicho. Y así me da algún loot, algo especial. Pero bueno, no sé. De momento vamos muy bien. Este es bastante... Bueno, si tal vez lo tenemos tío. Pero vamos a subir bastante nivel. Y este tío, por si me voy a dejarlo, que está actualmente. Tengo de mí el de este. De la peor con Mena. Así que aún no he gastado muchas cosas. Puedo hacer más armas. Y más modificadores. Eh... Así que bueno. Vamos a ir avanzando poco a poco. Así que como siempre chicos. Su placer que me sigáis en esta serie. Un placer es mío por también por jugar. Esto es un placer de puta madre. Me estoy muchísimo. Y espero que vosotros también se diviertéis conmigo. Así que ya sabéis. Suscribiros. A la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado. Dadle un like. Comentar. Compartir. Y suscribiros para mejorar el canal. Mi nombre es AizoLogan. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Chao.